es verdad que contrariamente a lo que se vende por ahí el programa es lo que es tiene un nicho de 200.000 espectadores contrariamente que es que quieres decir que se vende como que tiene más éxito como que sea el programa de mayor influencia en este país y que lo que se diga en el chiringuito es palabra de Dios y yo creo que tiene mucho más seguimiento y mucha más audiencia pues el larguero tiene mucha más seguimiento y más audiencia la COPE que en internet por ejemplo es muy importante en redes sociales son los números unos porque lo trabajan muy bien desde un principio y entonces bueno en ese aspecto ellos lo trabajan bien pero en el tema de valoración de la opinión la gente no va al chiringuito para saber y para imbuirse de la opinión de Pedrerol o de Cristóbal Soria yo creo que no yo creo que que al presidente del Barça o al presidente del Madrid no porque porque bueno va a haber una entrevista ahora sí va a haber una entrevista también eres también muy friolentinista estaba yo preocupado porque a ver a quién le daba la entrevista claro cuando poco menos que eres un asalariado o sea el rumor ese tú crees que es verdad no 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 es un asalariado no 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 hombre no no pero quiero decir que que Florentino tiene mano en el chiringuito ¿tú crees? a ver ¿puede influir directamente? a ver ¿o es un rumor eso? leyenda urbana vamos a ver cuando cuando por ejemplo por citar lo último cuando resulta que se cierra el fichaje de de Shumaní o Shumaní o como se llame eh oficialmente se va a dar o sea que que el fichaje estaba hecho lo han dicho lo han dicho todos los medios de comunicación y claro ahí no ha podido dar la exclusiva porque entre otras cosas también dijo hace dos meses por cierto que el Madrid no iba a fichar ningún centrocampista bueno resulta que sí que ha fichado un centrocampista es lo que te digo de las exclusivas ¿no? que no iba a fichar ningún centrocampista entonces diez minutos antes de que salga la nota oficial del Real Madrid anunciando el fichaje de Shumaní por el Real Madrid lo da Pedrerol en un Twitter entonces bueno blanco y en botella leche o sea ¿quién se lo ha dado? los de los del Mónaco le han llamado o sea así también es verdad que él ya ni disimula yo por ejemplo me pasaron una grabación de de una llamada que le hace el día yo creo que el día de la final de la Champions cuando gana la Champions esta última sí Florentino llama a a Pedrerol en respuesta imagino a una llamada que le había hecho Pedrerol antes ¿no? y entonces va y la mete en antena o sea coge el teléfono y dice me está llamando el presidente Florentino el presidente que estamos en directo yo pensé flaco favor le estás haciendo a Florentino Pérez y flaco favor te estás haciendo a ti mismo porque claro ya es que estás destapando demasiado las cartas o sea ¿qué qué poder de opinión va a tener él para hablar del Real Madrid cuando tú estás descubriendo y dejando bien a las claras que tú tienes un hilo directo con el presidente del Real Madrid pero podrías tenerlo a un claro ¿qué críticas? entonces entiendo que ahí no bueno ¿tú has escuchado alguna vez alguna crítica? hombre de él no pero sí que del grupo Barça sí bueno ya pero controlado también aparte que en el programa se criticará al Madrid no a Florentino Pérez que oye que yo tampoco critico a Florentino yo me parece que el Florentino es un extraordinario presidente con Santiago Bernabéu el mejor presidente de la historia ¿tú lo criticarías? ¿se se equivoca o no? yo lo he criticado cuando he equivocado cuando yo he considerado que se ha equivocado por ejemplo a mí me parece que lo de la Superliga estuvo mal contado estuvo mal presentado y ya no porque lo presentara bueno eso ya es alucinante claro que lo presente en un programa que la media de espectadores es de 200.000 la decisión más importante desde que se crea la Copa de Europa en el año 56 la decisión más importante que se iba a tomar o el cambio más radical que iba a existir en el mundo del fútbol europeo era la creación de la Superliga y eso se presenta un lunes por la noche en un programa que se llama El Chiringuito ya claro ya y después en un programa que tiene una audiencia de 200.000 espectadores pero es que yo la Superliga no es un problema de que lo lleves al Chiringuito es que yo tampoco lo hubiera entendido que lo hubieran llevado a Televisión Española o a Telecinco o a la BBC me cuadra el formato no me cuadra el formato me cuadra la idea pero creo que para presentar ese evento de ese nivel y estando además como estaban en teoría de acuerdo los 12 clubs más importantes de Europa yo creo que ese evento lo tienes que presentar en Nueva York en Berlín en Londres en Madrid todos juntos los 12 capitostes o consejeros delegados o presidentes de los 12 clubs con el director general que estaba la Morgan la banca Morgan de Americana que estuviera el director general con los sponsors y tal y en un gran evento pero en un evento mundial en donde estuviera toda la prensa mundial lo viste que ha esposo un poco ¿no? Lo vi lo vi que no fue el lugar adecuado para presentarlo no fue la forma adecuada para presentarla y no estuvo bien explicado y no estuvo bien explicado y yo siempre he dicho si yo hubiera si a mi Florentino me hubiera pedido opinión se lo hubiera dicho y desde luego si yo soy el director del programa del Chiringuito por muy amigo mío que sea o precisamente por ser un gran amigo suyo yo le hubiera dicho Presi no lo presentes aquí lo tienes que presentar dentro de esto y después si como eres amigo mío y me tienes cariño y porque te he tratado muy bien en mis programas pues vienes aquí entonces eso es ser amigo yo creo que ahí Florentino y yo lo dije lo dije en la COPE y lo digo ahora y lo he dicho muchas veces o sea es verdad alguien puede decir pero si tú has criticado muy pocas veces a Florentino es verdad porque creo que es que Florentino lo ha hecho muy bien o sea es que tú vas analizando las cosas que ha ido haciendo cuando se le acusaba de ser el director deportivo que bien que es que es verdad que Florentino es un presidente atípico y que y que seguramente opina también de los jugadores del que le gusta y que no le gusta y que y que habla con con el director general José Ángel Sánchez y con la gente que lleva también la parcela deportiva en el Madrid y que él puede tener opinión incluso hasta la última opinión ¿no? pero es que no le ha salido nada mal tú vas analizando y no le ha salido nada mal ¿no?